¡Mare! Tú dime, a ver, ¿qué preguntas me estás haciendo? Pero no. Hijo, por Dios. Vamos con la cuarta y última. Estar a 10 que sabes. No sé yo ya. Venga, tiempo. ¿Quién cantaba canciones como Rock and Roll Star con cigarro en mano subido al escenario? Aú. A ver, por favor. Aú, nena, voy a hacer una Rock and Roll Star. Aú. ¿Miguel Río? No. Por decir algo. Loquillo. A ver, es que me ha visto estos todos muy modernos. ¿Moderno, loquillo? Mucho. Si tiene años para licatar dos cuartos de baño. Hay gente en estos grupos que está muerta. Vale, vale. Seguimos sin acertar ninguna. Esther, te toca a ti. Ya está ya. ¿Con quién quieres jugar? Pues se da.